¿Se hace un torrente a las uñas dichas? ¿Qué te sucede con el delito suyera? ¿Qué te sucede con el delito? ¿Qué te sucede con el delito suyera? 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 ¿Qué te sucede con el delito? ¿Qué te sucede con el delito suyera? ¿Qué te sucede con el delito? ¿Qué te sucede con el delito? ¿Qué te sucede con el delito suyera? ¿Qué te sucede con el delito suyera? ¿Qué te sucede con el delito? ¿Qué te sucede con el delito suyera? ¿Qué te sucede con el delito suyera? ¿Qué te sucede con el delito? ¿Qué te sucede con el delito suyera? 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 Y ahora eso... Y ahora eso... Y ahora eso... ¡Pareza! Lo tengo más del cuadro. ¿Cuánto? ¿Cuánto? Y... ¿Cuánto? Sí... ¿Qué compañero es el pueblo? ¿Qué compañero es el pueblo? Pero se dan el pueblo... ¿Para por las nubes? No... Puede... Eh... Un... Dos... Una... ¡Pareza! Puede... Para buscar... ¿Eh? ¿Para buscar... ¿Cómo se llama? ¿Pensiari? Ya así... ¿Pensiari es? ¿Pensiari es? ¿Pensiari es? ¿Pensiari es? ¿Pensiari es? A cuándo? ¿Pensiari es unha... Es que es una... buena eh? Ja, 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 jaja... A lo mejor funcionaba. Efecto, por esta carta X. ¿Otra vez tú? ¿Otra vez tú? No, pregúntale yo... ¡Basta! ¡Basta! Ahora es cuando yo digo tú, pico, ganar pego... ¡Burro! 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 Ahí es cuando tú tenías que activar un sueldo... Sí, un sueldo que le metas a un vestidario. Sí, un sueldo que le metas a la mierda. ¡Bajar una, dos! ¿Cómo es? ¿Cómo se lo puede mocar con algo? ¡Ah! ¡La oscuridad! ¡La oscuridad! ¡La oscuridad! ¡Ni de normal, solo volteos! ¡Me está pegando con dos volteos! ¿Quién era lo que tenía en la mano? ¡Eh! ¿En la mano era el otro? ¿Para lo tenías solo una? ¡Otro! Yo voy a bajarlo con la mano. ¿Eso es lo que pasa? ¿Aquí pasa otra? ¡Burro! 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 No, que no tengo... Mide que están cuándo vuelvo. ¡Ahora me sobra un puto gusano de la mierda, macho! ¡Pues seguiste otro! ¡Agarlo! ¡Pues seguiste otro! ¡Paso! 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 Una partida tan lenta y entretenida... ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Ahora sí he triunfado! ¡Pues ahora el tema se acaba! ¡Eh! ¡Tributo! ¡Gracias! ¡Pues hay un ataque! ¡Si hay un ataque se va a quedar! ¡Pues es el ataque porque tiene un... ...